Que no existe conflicto alguno con el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, así lo aseguró el gobernador de Jalisco luego del pronunciamiento que realizó el martes el titular de la Casa de Estudios. El mandatario estatal señaló que el rector de la máxima Casa de Estudios puede pedirle una cita para tratar cualquier tema y será recibido, pero aseguró que no mandará mensajes a través de medios de comunicación. Enrique Alfaro afirmó que no escuchó ni está enterado del mensaje que emitió la UDG en el que pide que no se reste el presupuesto a la educación. Así, respondió al ser cuestionado por los medios de comunicación cuando salió de la inauguración de Expo Mueble, donde pidió que ya no se toque el tema. No me hagan ser grosero, no soy grosero, ya me tengo que ir. Gracias. Nos vemos. Las imágenes son de Eduardo Fierro. Señal informativa Henry Saldaño.